Cambió la forma de pagar también con app Davi Plata y app Davi Bien del Salvador Puede comprar escaneando el código QR exhibido en el comercio y pagando en el post De forma fácil, rápida y segura Y usted que espera para descargarlas Estamos aquí listísimas con Camila para leer sus comentarios en redes sociales Que tienen que ver con la otra semifinal que se juega mañana Precisamente Platense frente a Chalatenango La pregunta decía sí, a continuación la ponemos para que nos vamos leyendo los comentarios Tenía que ver con la semifinal, qué sensaciones les pueden dejar y qué creen que podría suceder Qué equipo ha demostrado equilibrio en todas sus líneas para llevarse el primero de la serie Hablemos de Chalatenango y Platense, ¿te parece Camila? Y leemos comentarios Leámoslos, Ricardo Molina en Facebook dice Alianza y Platense estarán en la final El primero por ser el equipo más completo en todas sus líneas Y Platense por su juego de conjunto aplicado por Memo Rivera Vladimir dice Platense un partido muy parejo para los intereses de Chalatenango Espero que ellos Espero que ellos ganen Supongo que espero que Chalatenango Kevin Aparicio, Platense vienen con más motivación porque ha ganado la serie con goles En cambio, Chalatenango solo por la vía penal es que cualquiera pudo haber ganado Platense tiene más condiciones para pasar a la final Joao Funes en líneas generales me parece que ambos tienen buen ataque pero en defensa deja mucho que desear el chalate Me parece que esta serie es para el Benjamín ¿Se imaginan ustedes? Después de cuantos, cuarenta años Otra historia como la de Dragón, ¿te acordás? Imagínate, regresar a primera Haber dejado en el camino a un favorito Como Firpo y ¿por qué no? Pasar a la final Bueno, todo puede pasar Tremendo Comentarios en redes también, en nuestro WhatsApp Recuerden que se pueden conectar con nosotros Estamos en vivo, 8 con 11 minutos, 7853 2035 El número que está pasando justamente aquí debajo Así es, aquí nos comentan El once deportivo tuvo la oportunidad de tener cierta ventaja en las semis No la aprovechó Y en el Cusca, el alianza definirá la serie Mañana Platense tiene la gran oportunidad de sacar ventaja Tiene que aplicarse al máximo Vamos, gallos Por aquí nos comentan Buenas noches Camila Diana Chalatenango y Platense se están jugando un pase a la gran final Y ojalá que el Platense logre clasificarse A la final de la apertura 2021 Y si se mete a la final se enfrentará a la alianza Saludos, vale, hasta Santana Me encanta esta manera de redactar Todo, fantástico Hasta con Negrita Sí, es que la ha inclinado y todo Chalatenango, bueno, 1-0 al Platense Soy Alexis Antonio Hasta Soy Apango Para mi Platense, aunque tampoco dejemos atrás al Chalate Saludos al Chiquipunpun El tanque, primero Dios Va a la final Ahí nos están cayendo ya muchos Muchos mensajes Chalate va a pasar a la final Dicen contra alianza Bueno, eso está por verse Mañana el partido de ida Comienza el sueño para uno de estos dos equipos Para poderse clasificar a la final Bueno, seguimos con más A continuación Nos vamos al entrenamiento de Chalate 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 Haciendo desde su llegada al cuadro Chalateco Siempre hemos respetado a todos los rivales Obviamente hacemos un análisis interior Y sabemos obviamente Los factores que nos pueden ayudar Y nos enfocamos luego en todo lo que tenemos que mejorar En ajustar cosas Y nosotros no pensamos ya En el partido de cuartos Nuestro objetivo está puesto en el día jueves En el día domingo Obviamente primero el jueves Y vamos a seguir haciendo lo que nos ha traído hasta acá El que tomó la batuta en la delantera Debido a las lesiones de sus compañeros Fue el jamaiquino Kemal Malcom El caribeño tuvo que sufrir las bajas Del colombiano David Díaz Y su compatriota Kenroy Howell Y lo hizo de gran manera Y ver qué podemos hacer Juntos La camaradería Todos estamos juntos Sabemos qué tenemos que hacer Yo pienso que en Chalateco somos una familia Todos vamos a pelear Nos vamos a defender Vamos a ir hacia adelante Todos juntos Ahora se viene una instancia mucho más difícil Platense es un rival que va a ser más complicado todavía Y nada Vamos a tratar de De enfrentarla con toda la responsabilidad que se necesita Y esperamos en Dios poder avanzar a ese gran final Que es lo que queremos El que llegó como bregente para hacerse un hueco en la contención Fue Giovanni Enríquez Agradece la confianza depositada Y ahora se enfoca en hacer lo mismo contra los galleros Pues me han salido las cosas He sabido responder Y esperamos en Dios que pueda seguir así Estoy muy motivado personalmente Es al equipo de primera Al que yo quería venir En el que quería jugar Y estoy aquí Estoy disfrutando Ahora voy a tratar de hacer bien las cosas En este próximo partido Para la polémica Chumingo Chávez Fe